En nuestro primer beso, la lluvia era igual. Caía con fuerza. Recuerdo cómo nos empapamos en el parque y fuimos a buscar un escondite. Corrimos a una parada de autobús. Estabas temblando de frío. Te abracé para mantenerte caliente. Te volviste hacia mí con una mirada. Y luego de eso... No creo que lo recuerdes. Por supuesto que sí. Pero mis recuerdos se confundieron después del accidente. Pero eso... no significa que no te ame. Aquí y ahora. Aún cuando todo el tiempo estás pensando solamente en el pasado. Cariño. Hagamos nuevas memorias juntos. ¿Te parece? De acuerdo. Recuerdo. Un saludo. Un saludo. Heí. Gracias.